qué tal como están amigos suscriptores pues el día de hoy estamos un vídeo más un vídeo nuevo el día de hoy me encuentro con don layo el amigo fiel dicen por ahí eso algunos días ahorita pues venimos comenzando e iniciando el día y yo ya tengo casi un mes exacto a visitar la vez como sigue porque por ahí me contaron y supe que la operaron como se encuentra exacto vamos a ver cómo estando doña leona también quiero decirles que no vamos a grabarla porque razón por respeto a los créditos de la persona que que la pero verdad no queremos que se despedían que ya cuando está pedazas vienen a visitar en el león pero no queremos hoy bueno diario no como esto ya leona permiso ni al león como esta mamita como le va el tucón manda hoy hoy si la operaron que bueno y el león que bueno gracias a su vídeo pues le han echado la mano en el león y gracias también a él si es que le da gracias por medio de él pues en el león ya está operando los ojos esperamos al dios que eso va a salir todo un éxito éxito exacto gracias pero ya se le operaron los dos ojos la vista principal la vista principal exacto 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 también león la otra vez que es puro sensor cuando usted pasa ahí sabe si todavía está funcionando mire pase ahí abajo hijo de él ahorita no creo que encienda por ser de día digo yo o tienen que encender por ser de día también si pues yo pienso que carga es que no le llega será está casi no le llega el sol es que ya tan grande la rama va ajá no le llega el sol entonces eso es a base de la luz solar la luz solar va ajá carga pues si no le llega el reflejo del sol eso no carga porque ya había alumbrado exacto doña leona como ha estado si puedes carga le hace falta va si carga oye aquí viene un perro se siente don lai ah tanto árboles que hay va que si viene un... ah ya tiene otro perro doña leona es cachichurri vamos a traerle esos concentrados que pachurri preciosa yo puedo ahorita que dice señor elian? tortillas tortillas ah de donde? 3 de donde? ahí para los marines ahí no tortearon pa no no ahí no tortearon ahorita no si hay 4 de donde? solo que se las vaya a traer el pueblo no tortearon doña leona solo que se las voy a traer el pueblo no hay nada ahí con la marina por eso le digo solo que... ah no tortearon acá doña leona ahí no hay tortillas ahorita hoy domingo ay nosotros venimos de allá no hay de allá venimos de allá venimos otros de San Antonio venimos otros ahí pueden solo si se las traemos del pueblo ya les sobró no 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 si la tortillas yo conozco fue ahí de ajá no hay nada yo no vi nada no si no vimos hay que hablar adentro hay que hablarles si vamos a ir a hablarles entonces si hay que hablarles hay que hablarles hay que hablarles cuatro quetzales cuatro quetzales cuatro ah esta buena doña leona esto se la vamos a ir a traer como ha estado? bien ya la operaron? ya fue que bueno que buena doña leona yo ya tenía rato de no verla esta humo ahí no puede salir no ah si si tiene razón esta haciendo humo va a cocinar todavía? bien ahí están los likes revirtiendo ah va ¿dónde está el fóspero? no voy a tomar no voy a tomar tú me vas a quedar de fuego eso en la vida que paciencia para hacer eso eso fue uña leona mire paciencia va así bien no por gusto se hizo el polletón porque lo estaba usando vale ya está sirviendo uña leona el polletón para que si ajá venga ¿creí esta taza? para que quién? sabe 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 quien lo trajo para que quién lo trajo aquí está don Layo si aquí está el puede va don Layo dice ah si pues don Layo es el cocinero es el cocinero Ya hicieron temprano, ya está, no hicieron bien la patogra, fue luego. Voy a subir la palanca, ahí está subida? No, no, ahí está abajo. Ah, sí, sí, sí. Sí, se quedó abajo. ¿Ya? Ya. ¿Y por qué usted puede hacer la patogra? ¿Y cómo hace? Ah, sí. ¿Va a hacer su agua o quién va? Aquí va a hacer. Sí, ahorita va a hacer su agua y yo le enciendo. Le voy a encender la estufa de una leona. ¿Desde qué rato se ve? Podemos cocinar ahí ahorita. ¿Podemos? Sí, ¿ah? Sí. Enciéndale ahí el... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Ya, él también. ¡Shhh! Bueno, la yo va. ¿Puedo, él es cocina? Yo puedo cocinar. Es. Chojín. Pato. Chojín. Caldo. Caldo. De todo. De todo. Sí, mi amigo. Yo voy a cocinar en mi casa, mi amigo. Ah, bueno. Luego, caldito de pollo. Caldo de res. Un poco. Sí. Caldo de res. Caldo de res. Caldo de res. Caldito de pollo, va. ¡Ja! ¡Lujo! ¡Qué excelente! ¡Lujo, lujo! ¡Lujo, lujo! Uy, chica, aquí, aquí... Es... Es bien fresco, va. ¡Ay! Es donde viven a Leona. Es bien rico el clima porque casi no llega mucho... ¿El sol? El sol. Entonces se mantiene húmedo. Húmedo, vamos. Por eso es que no se siente calor. Ah, yo veo que aquí a las 3 de la mañana. ¡Qué frío! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! Doña Leona. Le hago la pregunta. El... El reflejo de la luz solar, la luna de la noche o no? No me acuerdo. Doña Leona. No sé si se acueste. La luz. La luz. No sé. No sé. ¿Verdad por el apóstico? Vaya. Ahorita vamos a ir. Y ahora que ya tiene otro coyote. Jeje. Si, pues. Jeje, tan chulo. Ahí me recuerda. Para la próxima van a tener concentrado. Ajá. Bueno, bueno. Y se lo vamos a dar. Si, esto le falta la comida. Se lo vamos a dar y... Va. La comida. Si. Si, concentrado. Vamos a... Comprarlo. Concentrado. Pero lo vamos a llevar. Porque aquella vez traje concentrado. Y... Sabe que se lo arro, mano. Tal vez se lo comió otro perro. Si. Cabal. ¿Qué perro debe comer? Flaco. Flaco. Ja, flaco va. Cachichurri. 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 Mire, ve. Ya se dio como usted. ¿Diestro? Para su casa o no? Ah, que me... Que me regalen y me adióna y me lo llevo. O sea, de quince grado. 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 Mire, ya se hizo amigo. Amigo de usted. Jeje. 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 El agua es bien paradita. Tiene las orejas bien. Si. Si, pues el sol casi no pega mucho aquí en la casa, doña Leona. El sol. Pues se mantiene húmedo. Fresco. Fresco. Ajá. Un domingo. El agüita. La famosa agua de doña Leona. Caliente. Hirviendo. Jeje. Jeje. Los en los ceritos PTSD D. Los en los chistes muestradocos. Ya, detiene pared. Dos. Descarga.